Bueno chicos hoy me toca responder el como sería un hijo de Goku y Rias Gremory ya que ganó en la encuesta que hice. Por el lado de Goku tenemos un Saiyajin que cuenta con una fuerza velocidad y resistencia enormes también cuenta con la manipulación de ki lo cual le permite utilizar ataques de ki. Aparte cuenta con la habilidad de aumentar su poder tras cada combate que tiene y es un genio en el combate. Mientras que por el lado de Rias Gremory a la cual se le conoce como la princesa carmesí tenemos a una demonio de élite la cual cuenta con una fuerza velocidad y resistencia de nivel medio por falta de hazañas en el anime. Pero eso lo compensa con su gran dominio de la energía demoníaca también es una excelente maga ya que puede transportarse a través de círculos mágicos y su mayor poder es la habilidad de la destrucción que heredó de su madre la cual le permite desintegrar cualquier cosa tanto viva como muerta. Pero también tiene un requisito ya que su objetivo debe ser más débil que ella ya que si no lo es el podría resistirlo. Ahora si un hijo de ellos sería un gran guerrero ya que tendría un entrenamiento especial por parte de su padre y guerreros de élite del infierno también este hijo. Dominaría una energía parecida a la del Haka y por la habilidad de su madre la cual sería potenciada por la parte Saiyajin este hijo al igual que el de Supergirl tendría el potencial de superar a su padre. Perdón por no explicar más es que ya no hay más el hijo de Goku y Ria sería básicamente un Saiyajin demoníaco que puede usar magia así que literalmente este hijo tendría más habilidades que sus padres y estaría a otro nivel espero les haya gustado no olviden dejar su me gusta adiós.